en nuestro país, en este caso es la primera edición, es el próximo viernes 27 de septiembre en el Joy Punta del Este y estamos hablando de Inspiring Summit, un evento que va a reunir a los líderes y empresarios más importantes de la región y vamos a hablar de este evento con el director de Hotel y Relaciones Públicas de Joy Punta del Este, Javier Ascurra, buenos días, gracias por venir Javier. Muy buenos días, un placer estar acompañándolos. Toda la mañana preparó para decirlo notablemente bien. No, tuvimos una discusión acá. Hablamos fuera del aire antes, lo alineamos. Teníamos una discusión con ellos y además hasta el Summit, no se pronuncia igual en Estados Unidos, que en United Kingdom, por ejemplo. Uno dice en una cosa y otro dice en otra. Claro, entonces estábamos en la duda de dónde provenía. Empezamos debatiendo la mañana. Debatiendo la mañana. Para no perder la costumbre. No se nos discutimos hasta cómo decirle al final del evento. Acá se debate todo. Bueno, Javier, contanos la importancia de este evento, quiénes van a estar. Bueno, por un lado estamos ultimando detalles con algunas noticias de último momento, estos últimos días anunciamos que vamos a tener como cierre a dos de los presidenciables, Daniel Martínez y Ernesto Talvi, que van a estar siendo entrevistados en el living de cierre del sábado de la mañana. Y bueno, el evento en sí, de alguna manera, vamos a guardar un perfil de speakers, de conferencistas, bien amplio, bien variado, desde temas más duros, como pueden ser la economía y la política regional, con un Martín Redrado, ex presidente del Banco Central argentino. Se habla de él como posible ministro de Economía, de un eventual gobierno de Aníbal Fernández, que va a estar hablando justamente, bueno, de la economía, del impacto de alguna manera de la situación argentina también para Uruguay. Que toca toda la región, claro. Para el turismo. Por lo pronto salió una nota hace unos días justamente hablando del impacto de la situación económica para el turismo de Uruguay, cosa que a nosotros puntualmente nos compete y mucho. De ahí pasamos por ahí a otra historia bien diferente, como puede ser la historia de Alexis Viera, un caso de resiliencia, de superación personal, donde hay un recorrido en su conferencia de, bueno, las herramientas a las que tuvo que recurrir, o el camino que tuvo que recorrer para superar el accidente que tuvo hace cuatro años, donde se le había diagnosticado que no iba a poder volver a caminar. Y bueno, en esa charla de una hora y poco que hace Alexis, bueno, va recorriendo todo ese camino, duro camino, y en definitiva, como te decía, pasamos de la economía regional a la resiliencia y la superación personal. Tenemos a Stanislav Bacra, que es otro de los comprensistas neurocientíficos, hablando de inteligencia emocional y de algunos de los últimos descubrimientos que la neurociencia justamente ha realizado con relación a la forma, cómo el pensamiento puede ayudarnos a cambiar desde la personalidad a la forma de ser y obviamente nuestro destino. Virginia Suárez, hablando de mentoring. Milo Loquet, artista plástico, ex empresario textil, que se reinventó en el 2001-2002, su empresa quiebra, se reinventa como artista plástico y ahí un poco hace ese recorrido él también. Y el último, Jonathan Lloidi, que habla de management y negocios, como para, te decía, cubrir un abanico bien amplio que va desde la inspiración o la superación personal, la economía, management, negocios, inteligencia emocional, en un evento que de alguna manera nos tiene, como te decía, muy entusiasmados porque nos va a permitir movilizar la ciudad también en un momento que no es, por ahí, no es, es bien fuera del verano como en finales de septiembre, en un contexto político que también nos va a permitir, bueno, estar teniendo un espacio para hablar de política y donde puntualmente esperamos la concurrencia de un buen número de públicos, estamos pensando 800, 900 personas, gente que viene de Argentina, gente que va a ir de Montevideo para la actividad puntual y también para disfrutar el fin de semana porque parte de lo que ofrecemos es un... Pues tiene más actividades, claro. Como le llamamos nosotros, 24 horas de inspiración por la jornada del día viernes y 72 horas de networking y experiencias porque lo que hicimos fue generar justamente instancias o actividades en paralelo para que se pueda disfrutar del fin de semana con la familia, con los colegas, con los clientes, con socios y demás. Tenemos un torneo de golf el sábado de la tarde para un grupo más reducido, una cena de cierre el sábado de la noche también para un grupo más reducido, estas dos opciones, estas dos actividades opcionales, por supuesto. Y bueno, y como te decía, algo que por lo pronto esperamos pegar un sacudón en Punta del Este previo al momento más álgido, obviamente, que es el verano y de alguna manera con esta actividad convocar público bien variado porque si bien de alguna manera alguna de las charlas pueden apuntar al público más ejecutivo o empresarial, también muchas de ellas apuntan a estudiantes o al público en general que de alguna manera... Distintos intereses. ...ávido por recibir información. ¿Cómo tienen que hacer para participar de este evento? Por un lado pueden comprar las entradas en la página web inspiringsummit.ui y por otro lado dirigirse directamente a nuestro hotel, en las redes sociales también pueden recibir la información, sobre todo por lo que son los paquetes de experiencia con hospedajes y demás. Perfecto. ¿Y tienen previsto que participe algún político, alguno de los candidatos? Sí, bueno, el sábado de la mañana, Daniel Martínez va a estar entrevistado por Mariano López y como cierre te decía, y Ernesto Talvi que va a estar entrevistado por Fabián Tiscorni. Eso va a ser como... El cierre del sábado. Invitamos obviamente a Luis Lacalle Pou, por el momento la agenda no se lo permitía, no le permitía participar, pero todavía no descartamos la posibilidad de que pueda también estar participando, por lo pronto en ese living de entrevistas. Y si el clima sigue acompañando así, tenemos 15 grados, 9 y media, terminamos en la playa. Sí. Bueno, estos últimos 10, 12 días, Punta del Este está realmente divino con el clima, con la primavera, con el solcito, con las ballenas. Y además no está lleno de gente. Y además no está lleno de gente, aunque ha llegado un muy buen número, obviamente no son los números del verano, pero mucho público disfrutando de la visita de las ballenas. Eso te voy a decir, que se acercó mucha gente, ¿no? Este fin de semana, además que estuvo divino. Muy lindo, unas vacaciones realmente con muy buen movimiento. Bien, ¿y qué se espera para la temporada que viene? Con todo esto que decíamos también del escenario político argentino. Y bueno, por lo pronto hay incertidumbre, nosotros de todas maneras ya nos pusimos a trabajar, ya armamos un equipo para ir preparando y trabajando sobre lo que van a ser los grandes contenidos, como hacemos todos los años de la temporada, con algunas promociones, obviamente también bastante agresivas o beneficiosas para el público argentino, también para el público uruguayo, que de alguna manera estos últimos años también hemos incorporado muchísimo público uruguayo en los restaurantes, en los shows, en la gastronomía, en la discoteca, en Icalares, ¿no? Así que, bueno, trabajando con incertidumbre, pero por lo pronto nosotros siempre enfocados también en parte del desafío que tenemos y el compromiso que tenemos con el turismo del país y del departamento es estar trabajando, generando actividades, contenidos y demás. Así que, incertidumbre, pero por lo pronto proactivo y trabajando para... Por lo pronto, desde nuestro lugar aportamos... Sí, mucho de lo que ofrece el show y además es lo que mueve justamente Punta del Este el turismo, ¿no? Sí, bueno, los últimos años tuvimos shows residentes, tuvimos extravaganza el año anterior, fuerza bruta este último año. Para este verano vamos a ir con una lógica similar probablemente a un show residente de varios días del verano. Buenísimo. Javier Ascurro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, y nosotros nos tenemos que ir. Vamos a ver en qué están nuestros...